Recordemos que el 31 de diciembre los actuales magistrados por mandato del artículo 183 concluyen su periodo, no pueden quedarse un día más ni un día menos. Pero lo grave de esto creo que es el hecho al que nos condujo la falta de criterio, la falta de madurez del ministro Iván Lima que instrumentalizó a abogados, pero también a algún diputado de oposición para plantear recursos constitucionales. Ahora, alguna salida habrá que dar, yo quiero decir que cualquier salida que se dé no va a estar dentro del marco de la Constitución, va a estar fuera del marco de la Constitución. Pero bueno, acá tendrá que primar ya una salida política porque una salida constitucional no va a ser posible. ¿Un acuerdo político? No queda otra cosa que llegar a un acuerdo político para superar este momento, momento reitero generado por el mal ministro Iván Lima. ¿Y qué significaría un acuerdo político en medio de que está ya, usted decía, cualquier salida inconstitucional sería en este momento? Mire, lo que quedaría sería que no se aperture procesos en contra de legisladores y otras autoridades que implementen esta ley. Primero que aprueben y luego implementen. ¿Por qué? Porque al ser inconstitucional cualquier ciudadano boliviano podría, podría plantear una acción de inconstitucionalidad y tumbar la ley que se...